Mi linda gente, bella y preciosa, ya estamos aquí, bueno ya, César iba con mucha, con mucha prisa porque iba a reunirse con Cristian Guevara, verdad, pero mi gente ya, pues Mau ya, solo lograron estrecharse la mano porque él ya iba, verdad, aquí estoy en Hotel en Sueños, donde acaba, el día de ayer se hospedó César Moreno, verdad, y ahorita nos vamos a encontrar con Mau. Uy, señores, ¿qué creen? Le llevamos una sorpresa. ¡Ey, qué bonito este hotel! Buenas, ¿cómo están? Dios me les bendiga. Ay, perdonen que los agarré desprevenidos, pero aquí le estamos dando promoción al hotel. Ya, ya, ya. Barato. Solo que ahora es caro, vale la sangre de Jesús. Ay, 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 bueno. Dios me les bendiga. Hablemos de él entonces porque él es el que nos tiene acá. ¡Ay, qué lindo ese! El que nos tiene acá. Amén. El poder de él es divino y nos tiene acá, ¿no? Amén. ¿Sabes? Amén. Yo creo que estamos en la misma sintonía con Mau. Nada mueve. ¿Ahí todos nosotros? Nada se mueve, sino es por la obra. Así es de que si yo estoy acá de regreso, es porque, es porque de verdad, él lo ha permitido. ¡Qué bueno! Él permitió que yo estuviera de regreso aquí. Sí. Con tierra, invirtiendo, haciendo cosas. ¡Qué bueno! Todos los salvadoreños estamos interesados en hacer. Están escuchando, mi gente linda, bella, directamente ese sueño que buscaron ahí en Estados Unidos, ¿ya? Y ahora ese sueño se está haciendo realidad. ¡Oh! Mucha gente está regresando, invirtiendo en nuestro país. Aquí va a aparecer el número de teléfono de acá para que ustedes hagan sus reservaciones, especialmente ahora que vienen a votar por nuestro presidente Nayib Bukele, señor. ¡Qué bueno! Y aquí estoy con Mau, señores. Aquí estamos con otro. Ahí está. Aquí está Mau, señor. Yo, desde hace mucho, yo lo quería conocer, porque yo solo miraba cuando comienza con esos poderes, ¿verdad? ¿Verdad? No, y la verdad que, Mau, bueno, yo fui una de las víctimas de las pandillas y todo eso. Mis hijos tuvieron que emigrar a Inglaterra porque me lo quisieron matar en dos ocasiones, ¿verdad? O sea, fue terrible lo que nosotros vivíamos acá. ¡Terrible! O sea, prácticamente era un infierno que nosotros estábamos viviendo acá. Literalmente, literalmente. Aunque él no se ha recordado mucho de mí, pero yo conozco muy bien el ambiente musical. Mi papá fue músico. Sí. Tengo muchos amigos en común. La papá fue en el que está ante él, ¿verdad? Ah, 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 ah. Te digo, por ejemplo, en el que está ante él, también Jorge Lara, que fue un... Jorgito Lara, don Jorge Lara, Jorge Lara, sí. Que fue el cuñado de Rodrigo. Sí. Fue el suegro de Rodrigo. Suegro de Rodrigo, ¿verdad? Y también conozco la trayectoria de la raza y toda esa época gloriosa de la música nacional, que también fue una época espectacular. Y sé que la música también sufrió esta en base porque los músicos, de repente, ya no pudieron ir a tocar a ningún lado porque también le ponían renta, ¿verdad? O sea, bajó mucho todo eso. Bajó mucho el trabajo. Muchos iban para Guatemala a tocar porque decían que Guatemala estaba mejor. Estados Unidos, mira, muchos grupos, ya aquí a las fiestas patronales la gente ya no iba. Correcto. Por el mismo miedo, por el mismo temor, ¿ya? Y muchos grupos musicales lo que hacían era solo para allá. Solo para Estados Unidos. Aunque les pagaban poquito, pero no les importaba. Que ellos querían seguir trabajando. O sea, fue bien difícil esos años que pasamos nosotros acá, ¿verdad? Pero ahora gracias a nuestro Moisés, nuestro Nayib Bukele, que vino a libertar nuestro pueblo, pues, El Salvador, ¿verdad? Y, pues, Mau, la verdad que es que ya a los 51 años ya se me olvida todo. Ya se me olvida todo. La música, yo he vivido de la música. Tú sabes que la música es espectacular. Porque también la música une, no solo en la gente secular, sino también en la gente cristiana. Sí, claro. Y ahora, pues, que ya tengo ya 20 años ya de servir a nuestro Dios, ¿verdad? Que servir a él, como te digo, hay algo que nos unieron. ¿Verdad? Y de ahí, pues, pasé a la farándula. Ya, de ahí, pues, este, yo lo de la farándula, pero también con eso llegaron los vicios, el actor, la droga, las mujeres, y, pues... De un mundo que, de repente, podemos hacer una entrevista y hablar de todo eso, que es un mundo que muchos no lo conocen, pero que algunos que vivimos en eso sabemos a la perfección. Y hay que hablar de las cosas como son. Es un mundo que, si lo dedicas bonito, es muy hermoso. Pero también si lo agarras como un trabajo y te dejas endulzar por las mieles de la fama... Si lo agarras como un trabajo, sí está bien. Pero si lo agarras como una fantasía, ahí está mal, porque ahí es donde viene esa fantasía, viene de todo. Todo lo que, aquello que al hombre le parece bien, ya, pero su final es de muerte, ya, y, pues, un día yo terminé tirado en una cuneta, ya, borracho, drogado, y así no había ningún amigo, no había nada. Ya, hasta que... Y, aparte de eso, yo quiero darte un presente. Ah, bueno, gracias. Yo quiero darte un presente, y espero te guste. Vamos a ver. ¿Verdad? Yo sé que no ocupa, borra, miren. Ah, no, excelente, gracias. Pero sí me lo voy a poner. Sí. Es blanquita, está bueno, gracias. Blanca como mi alma y la tuya. Gracias. Pecador todo el todo. Gracias, gracias. Espero te guste mucho. Gracias. Dios te bendiga. Gracias. De veras. Te pongo el corazón. Gracias, gracias. Venga, venga. ¿En qué momento decides volver al país y comenzar esta nueva etapa? Bueno, como ya les dije, soy uno de los muchos inmigrantes que salimos del país. Bueno, yo salí hace más de 30 años, salí más de 30 años de acá y, sí, pero el sueño de nosotros es siempre regresar. Siempre queremos regresar. Y yo dije, ahora que el país me lo permite, ahora que la seguridad me lo permite, yo tenía que regresar. Y te quería regresar a invertir. Y apostarle a lo que ya hemos trabajado. Hemos trabajado tanto en todo lo que se ha bien ganado en el gobierno. Ahora, nuestro próximo paso es la inversión para el desarrollo del país. Qué bueno. Entonces, lo que estamos haciendo es este hotel. Pero qué bonito. Ya vamos a darles unas tomas ahí para que ustedes vean qué lindo es este lugar, señor. ¿Y saben dónde? En el escalón. No, qué bueno. La verdad que a mí me alegra esto porque también tengo otros amigos que igual se vinieron con la familia para acá, ya con nuestro presidente, ¿verdad? Y ver aquello que había. Y han venido a invertir. Bueno, mi amigo tiene un hotel en la playa, ¿verdad? Y él comenzó a invertir y ahora pues está muy contento. Y eso es exactamente lo que hace unos días estuve aquí a uno, a otros amigos, a los mismos, que estamos en el mismo camino, revisándolo a invertir y todo eso. Y ellos me dijeron, wow, estás bastante avanzado. Se pusieron muy felices de que fuera acá, especialmente acá al lado de la Torre Futura. Todo cerca, la Zona Rosa, a cinco minutos del Centro Histórico, a diez minutos del Centro Histórico, el Salvador del Mundo. Es que todo está cerca, señores. Miren, para decir, la Torre Futura está a la par del Hotel Crown Plaza, pues, vaya. Imagínense, entonces nosotros aquí estamos a unos cuantos metros, ¿verdad?, de ese lugar, señores. Así que, un lugar de ensueños. Aquí, en El Salvador, con alguien que dijo, me voy para mi país, voy a invertir en mi país, le voy a apostar a mi país. Y ahora, en el nombre de Jesús, aquí está cumpliendo uno de sus sueños. Gracias. Dios me lo bendiga. Gracias. Y seguimos con el video, mi gente. Claro que sí. Bueno, mi gente linda, bella y preciosa, pues, por aquí venimos llegando a esta reunión. Ahí está la camioneta de Ana Mau. Pero aquí nos íbamos a reunir. Por ahí estoy viendo a Jason ya. Y a Mr. Turnes. Verdad que ya, ya lo veo por ahí. Ya lo veo por ahí. Aquí estamos en El Salvador del Mundo. Allá se han reunido. Muchos creadores de contenido. Ahí está Mr. Turnes, está Mau. Y hay muchos ahí. Y miren quién está allí. Miren quién está allí. Desde allá te vive, mira. Ya.